Ay, 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 hombre En estos días de tormenta, de rabia y desolación Y triste y desesperar, y como en un callejón En que me nubla la impotencia, y se me atraganta la voz Cuando menos la esperanza, dice que se va mi amor Y se me va la vida si no tengo amor Espíritu Santo, dame tú el valor A vivir sin ella, y entrar en razón Mándame Dios mío, consuelo y amor Sé de la y valores, y yo ahora no estoy Espero que pase este gran dolor Que el amor es fe y es cosa de dos Mándame Dios mío, otro gran amor Ay, que huele Que sea feliz a donde vaya Que huele No seré yo quien la detenga Que huele Que no la supe hacer feliz Ay, que vaya Que es libre de ir a donde quiera Que vaya No seré yo quien la detenga Que vaya Que por la fuerza no la quiero Yo soy un hombre Que sea mar Espíritu Santo, dame tú el valor Pa' vivir sin ella, y entrar en razón Que el amor es fe y es cosa de dos Mándame Dios mío, consuelo y amor Sé de la y valores, y yo ahora no estoy Espero que pase este gran dolor Que el amor es fe y es cosa de dos Mándame Dios mío, otro gran amor Ay, que huele Que sea feliz a donde vaya Que huele Que la respeto y me da pena Que huele Que no la supe hacer feliz Ay, que vaya Que es libre de ir a donde quiera Que vaya No seré yo quien la detenga Que vaya Que por la fuerza no la quiero Que soy un hombre de verdad Ay, que huele Que sea feliz a donde vaya Que huele Que la respeto y me da pena Que huele Que no la supe hacer feliz Ay, que vaya Que es libre de ir a donde quiera Que vaya No seré yo quien la detenga No seré yo quien la detenga Que vaya Que por la fuerza no la quiero Que soy un hombre de verdad Ay, 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 ay Ay, 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 hombre Ay, 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 ay Ay, 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 hombre Ay, ay, ay Ay, 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 hombre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.